Hospital Nacional de San Marcos El doctor Ángel Alfredo Longo Calderón, director del Hospital Nacional de San Marcos, habló sobre las repercusiones que habrán en los próximos días por la aglomeración por motivo del 10 de mayo. Bueno, mire, yo creo que es realmente lamentable la poca conciencia, la poca responsabilidad que existe entre la población en general, porque siempre lo he dicho, yo creo que hería de las madres debería ser todos los días, para venerar y para respetar y apoyar a nuestras madres hasta que Dios decida recogerlas, pero el hecho de volcarse a quererles celebrar solo un día, yo creo que esto es risorio, realmente yo no entiendo a nuestra sociedad en general, pero igual yo creo que nosotros sabemos cómo es el comportamiento por nuestra cultura. Es lamentable porque sí se vio que en los restaurantes y todo, hay una aglomeración de personas por todos lados, muchos de ellos sin mascarilla, como sucedió el año pasado, recuérdense que el año pasado cuando se celebró el día de la madre hubo un repunte también de casos y nosotros ya veníamos arrastrando el repunte de casos por parte de esta ola que se está dando, que no sabemos si es la segunda o la tercera, y esto pues va a venir a empeorar definitivamente la situación. Creo que la gente no se da cuenta realmente de lo que está sucediendo, no se da cuenta de lo que están haciendo, el irrespeto a las medidas de bioseguridad, el distanciamiento social, el uso de mascarilla, el lavado de manos, el estarse tocando la cara, los ojos, el estar conviviendo en restaurantes sin... ¿Por qué uno no puede comer con mascarilla? Igual los centros de recreación no pueden ir a echarse las chelas sin mascarilla, entonces yo creo que todo este tipo de situaciones que se están dando, el conformismo al que estamos entrando es altamente peligroso para nosotros. Nosotros vemos aquí en el hospital, es triste reconocerlo, pero tenemos un bebé de un mes fallecido por COVID, tenemos un paciente hoy de 15 años también hospitalizado por COVID, yo creo que ¿a dónde estamos llegando? Pues la gente se confía y dice, nada, solo los viejos son los únicos que se van a ir y que van a fallecer, pero yo creo que eso no es cierto, hemos perdido pacientes jóvenes de 20 y pico de años aquí en el hospital, la mayoría de pacientes que tenemos hospitalizados están comprendidos en edades por debajo de la quinta década, entonces esto es realmente y es altamente preocupante, ¿por qué? Porque la gente joven está saliendo a divertirse, está saliendo a continuar con su rutina normal de vida y están llevando la enfermedad a los padres, ¿verdad? A los abuelos, y a la larga pues es este grupo etario el que paga las consecuencias más altas, porque muchas veces el que lleva la enfermedad no le pasa nada, pero vemos que los que la reciben en la casa son los que están expuestos y que a la larga pues termina inlutando a muchas familias que en nuestro país en general. Vemos la situación aquí en el hospital, si bien es cierto, ayer tuvimos seis egresos, seis recuperados, tuvimos otro fallecido, todos los días casi tenemos fallecidos, y aparte de esto pues se mantiene el promedio de estancia de 30 pacientes en el hospital, hemos separado a los pacientes altamente críticos, graves que los tenemos ahí arriba, donde tenemos el salón, donde está el intensivo de COVID, y en el área de consulta externa pues estamos manejando a los pacientes que ya están en plan de convalescencia y que están pues prontos a egresar y que únicamente tienen algún suplemento con oxígeno y que continúan con su tratamiento aquí dentro de las instalaciones del hospital.